Estimados participantes, esta asignatura da continuidad a la Asignatura Enfermería Comunitaria 1 para profundizar en los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir las funciones de la enfermería comunitaria a través del manejo de los procesos de atención de enfermería en el marco del Sistema Nacional de Salud. El presente programa aborda los siguientes temas. Modelo de red en el primer nivel de atención, diagnóstico comunitario, vacunas e inmunización, epidemiología de enfermedades transmisibles y de transmisión sexual, control de enfermedades tropicales, atención de la enfermería comunitaria en enfermedades crónicas no transmisibles, salud materno-infantil y enfermedades de la piel. En esta asignatura los participantes tendrán la oportunidad de interactuar con organizaciones comunitarias con la finalidad de ofrecer charlas educativas de prevención y promoción de la salud en la comunidad. Además aplicarán vacunas e inmunizaciones a embarazadas y niños, así como controles prenatales del embarazo. Esperamos que esta asignatura sea de provecho para ustedes y que les ayude a generar un aprendizaje significativo en su vida profesional desde la enfermería. Sean todos bienvenidos y bienvenidas.